Bueno, pues, hola, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues esta es la situación actual de lo que es la galaxia, ¿no? Tenemos por aquí cuatro planetas enemigos y luego está aquí Naboo, que está también a tiro de piedra para poder ser atacado. Voy a atacar a Mujito, porque yo creo que como, además es un planeta que no hemos visto nunca, y además podemos ver a Ki Adimundi, y de esto no puedo hacer nada, la verdad. Así que vamos a atacar a Mujito, Mujito, venga. Voy a usar a Ki Adimundi, la verdad es que no me gusta del todo, hace que todas las unidades se regeneren. Bueno, eso es un poco complicado, realmente con el tema del Jedi no me va a molestar demasiado, porque que se regeneren la vida todo el rato, me puede incordiar con soldaditos de a pie, ¿no? Pero no con el Jedi que me los cargo de un golpe. Venga, vamos a por ello, estoy con este hombre. ¡Ey! Ya estamos por aquí. Venga, venid. Uy, menudo tira como ha matido ese. Espérate que todavía me matan y no he matado a nadie. Joder, puta mierda. Muy bien, muy bien, empezamos mazo de bien. Joder. No hemos tenido la masacre inicial esa que solemos tener. Mierda, me han visto. Vale, hemos capturado otro puesto de avanzada de oído por ahí. Another Command for the Republic, no sé qué, no sé cuántos. Vale, este se muere. Sí, no. Me están disparando por detrás. Pero veis, se van curando con el tiempo. Y es un poco... Putada. Y esas cosas. ¡Venga! Ahí has volado. Están aquí disparando todos los ingenieros. He matado, yo creo, más como soldadito de a pie que como Kia de Inmundi. Es un poco triste. Vale, vamos muy igualados. Y ellos se curan. Te mueres, te mueres. Gracias. ¡Ah! No, 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 no. Ahí, vale. Estamos... No puedo perder esta flota. Es muy importante esta flota. Y es muy importante sobre todo que no ganen porque si ganan consiguen puntos y no quiero que tengan puntos sobre todo porque... En las últimas batallas me está empezando a costar más y más ganar. Y no quiero que me cueste ganar. Quiero ganar... Quiero que la... Que hay que ganar leches. Mierda. Iba a montarme yo. Pero se me adelanta el droide. Vale. Perfecto. Vale, estamos perdiendo un montón de puestos avanzados. Así que quiero tomar este cuanto antes para que los droides dejen de spawnear aquí y dejen de salir tanques droides ahí. Vale. En cuanto captura este puesto me voy a pedir aquí a Edimundi y voy a ir a tomar bases. Voy a ir a tomar bases. Voy a ir a la 5. Yo creo que debe estar menos defendida. No, por aquí no es. No me acuerdo del mapa, chicos. Sí, sí, es por aquí. Uno menos por aquí. Y... A ver, mucho ojo porque estas... A lo mejor debería haberlas dejado reparadas para cuando vengan mis aliados por esta zona. Que puedan usarlas para matar droides. Madre mía. Es que este hombre pega muy raro. Venga, otro por aquí. Bueno, bueno, bueno. Volteretas. Volteretas. Más volteretas. Poing, poing, toing. Venga, ya está. Lo tengo, lo tengo. Volteretas y más volteretas. Volteretas y más volteretas, he dicho. Venga, disparadme. Tú estás visto bizcos, eh. Me cago en la leche. No se han muerto. Vale, está. Mucho mejor. Uy, bo. Aquí ha explotado algo por detrás. Eso sí que no me mola un pelo. Vale, otro menos. Ojo porque estamos perdiendo. No de mucho. No de mucho. Pero vamos perdiendo. No. Volteretas. Ya está. Ojo porque aquí hay un montón de aliados. Y no quiero matar a ninguno. 12, 20. Estamos todos los... Yo creo que estamos los dos equipos enteros por aquí cerca, eh. Porque si te fijas hay un montón de droids. También hay un montón de clones. Me gusta más los ataques cuando hacen barridos porque evidentemente son más cómodos. Ojo porque si muero hemos perdido. Ay. No he querido perder esta flota. Pero... Buf. La verdad es que no se nos ha dado nada bien. Bueno, 34, 4. La verdad es que me tendría que a lo mejor he comprado alguna... Otra ventaja, ¿no? Pero bueno. Eh... Así veíais un poco... Otros jedis. Eh... Voy a guardar que si no luego pasa lo que pasa y la lío. Vale. Finalizar turno. Vale. Tro... Eh... Otra vez. Van a por camino esta vez. Hmm. Hmm. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a atacar mi yeto o voy a por Naboo? No, bueno. Tengo que ir a por Naboo. Sí o sí. Vale. Vamos a ir a por Naboo. Eh... La verdad es que me da un poco de miedo perder camino. Me da miedo perder camino. Sobre todo si me atacan con... Tendría que haberme comprado otra ventaja o ahorrarme la espada láser para camino. Porque si no voy a perder. Lo que pasa es que tampoco quiero perder la tropa en Naboo, ¿sabes? Hmm. ¿Qué hago? Hmm. No sé. Venga. Dios. Torretas en sus puestos avanzados. Eh... Va a ser muy complicado tomar bases. Porque la ventaja que han cogido es que... En los focos luminosos estos que salen aquí abajo, ¿vale? En los focos luminosos que serían las bases. Ellos van a tener una torreta. Una bolita. Que dispara todo lo que se acerque. Que no sea droide. Y eso es un... Bastante... Putada por el... Por lo que es realmente. Jolín. Es una bolita que me va a estar disparando todo el rato. ¿Sabes? Ojo con los misilacos estos. Que... Siempre... Me los como de dos en dos. Vale. De momento va bien la cosa. El problema va a ser tomar bases, como ya he dicho. Así que a lo mejor debería... Eh... Nos va a rentar... Eh... Estar pendientes de no perder nuestras bases. Porque como las perdamos... Eh... Recuperarlas va a estar bastante complicado, ¿no? Vamos a lanzar granadas por ahí. Que hay un montón de gente. Alguno mataré. O no. Madre mía. Madre mía. Vale. Perfecto. Vamos a matar a estos. Que vienen por aquí detrás. Eh... No soy yo que me queda tan poca vida. No... O sea, tengo que tomar esta... Este... Este... Este planeta sí... Joder, colega. Qué bien. Qué bien, de verdad. Esto me sube a moral, de verdad. No, y encima no podemos tomar bases. Es que no... No podemos perderla. Joder. Ya está bajo su control. Tú, tío. La verdad es que me estoy poniendo bastante nervioso. Porque no quiero perder otra vez. Joder. Tú, tío. Ha dicho que hay un... Un... Este nuevo bajo nuestro poder. Sí, hemos tomado el uno. Hemos tomado el uno. Oye, pues eso está muy bien. Vale. Me voy a meter por aquí. Aunque ahora mismo no hay nada. Tenemos aquí un montón de soldaditos que están en plan... Madre mía, es que hace un momento íbamos más o menos iguales. Y ahora hemos perdido un montón de puntos. A lo mejor debería cogerme un tanque. ¿Me he cogido algún tanque en alguna partida? Yo creo que no, ¿no? Por aquí había otro que estaba muy tocado. Vale. Nos han tomado el... El puesto que hemos tomado nosotros. Lo han vuelto a capturar. Así que voy a ir a... Yo voy a ir a capturarlo, yo creo. Madre mía. 60, 83. Bueno, un poco menos realmente. 53. 52, 51. Madre mía. Es que están por todos lados. La verdad es que esta guerra no tiene mucho sentido. Porque unos están haciendo clones y los otros están haciendo droids todo el rato. O sea... Nadie puede vencer al otro por matar a todo el mundo. Imposible. A no ser que te cargues las instalaciones de clonación y las fábricas de droides. Nadie puede ganar. Es estúpido. Madre mía. O sea, nos están dando un repaso de los buenos. Madre mía. ¿Lo veis? Esa bolita de allí es una torreta. Que me va a estar tocando las narices si vengo a capturarla. Pero creo que me la he cargado ya. Sí. Buf. Sí, sí. Pero es que somos 8 contra 40, ¿sabes? No vamos a ganar ni de broma. Vamos. Te mueres, por favor. Gracias. Vale. Esta base se la estaban tomando. A ver. Buf. Voy a perder. Pero, jolín. Al menos voy a intentar ganar hasta el final de la partida, ¿no? No voy a empezar a... Aunque está complicado. Necesito un medio milagro. O dos. Pero... Venga. Había tenido que morir muchos. Y no he muerto más que dos. No tengo granadas. ¡Ey, ey! ¿Tú de dónde sales? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido ese tío? ¿Y tú? ¿Tú? ¿De dónde salís? O sea, ¿están saliendo del inframundo? ¿O de dónde? ¡Joder! Están saliendo de ninguna parte. Salían del suelo. Brotaban de repente. Buf. 24 de 36. Digo 6. Madre del amor hermoso. Ay. Y van a atacar camino ahora, además. Un día amargo para las tropas de la república. Me temo. Encima no conseguimos... Realmente llevo unos cuantos capítulos que como que no consigo imponerme a ellos, ¿no? Bueno, no, realmente no conquisté en el anterior... En el anterior, no. En el anterior, en el anterior conquistamos Coruscant. Y en el anterior destrozamos una flota por ahí. Así que... Bueno. Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí. Que luego comenzar a hacer más cosas. Y... Y... Quedan vídeos kilométricos. Así que nada, chicos. En el siguiente vídeo probablemente defendamos camino por enésima vez. La verdad es que están muy pesadas con camino. Deberíamos a lo mejor tomar estas tres. Para poder hacer algo. Así que nada. Vamos a ver si puedo ganar en camino. Y ya veremos cuál es nuestro siguiente movimiento. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis darle a like. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y bueno, pues dicho esto, un saludo. Y hasta la próxima.